Perdóname Perdóname, no era mi intención Herir tu corazón y ponerte triste Perdóname, perdóname mi amor Y vuelve, por favor Sé, queridos sentimientos Que sin pensar en ti Hice mil tonterías También sé, que aún me puedes perdonar Y juntos otra vez, amarnos todavía Porque sé que sin ti no puedo vivir Eres todo en mi vida Porque me he dado cuenta que te quiero Mi amor, por eso te pido perdón Música Sé, queridos sentimientos Que sin pensar en ti Hice mil tonterías También sé, que aún me puedes perdonar Y juntos otra vez, amarnos todavía Música Porque sé que sin ti no puedo vivir Eres todo en mi vida Porque me he dado cuenta que te quiero Mi amor Por eso te pido perdón Música Porque sé, queridos sentimientos Porque sé que sin ti no puedo vivir Música Eres todo en mi vida Eres todo en mi vida Porque me he dado cuenta que te quiero Mi amor Por eso te pido perdón Música Música Música